Oh, 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 oh No llamo' a la diosa del amor, me gusta cómo te lo hago sin condor, a la mía sí mejor mi loco con el blog, con el blog A la disco llegamos a todos los capos, tú no tienes que perdigir porque tú eres un capo, cuando lo está yo no hago trato, esto es lo soñé desde el chamaco Ale, es que llegamos con los capos Tú me tienes a este nivel porque tú eres un sapo Con los tallos no hago trato Esto lo soñé desde chamato Mami, no pares Mueve ese culo como sabes En la calle tengo un par de llales Si a ti eres mala me conozco todos tus males Vamos pa' la calle, soy un tiguerón Aquí no sé frontear si no es el lutón Lo vuelvo loco cuando aprendo el ron La vida dice que tengo tremendo piquetón Si tú me llamas Te tomo a beso, te llevo pa' la cama Dígale a veces que tú a mí me amas Que yo soy tu hombre y tú mi dama Tú eres una sicaria La más dura de Europa, la dura del área Dije que me la llamaría Me lo mamba y yo me callo y no habla En la disco llegamos con los capos Tú me tienes a este nivel porque tú eres un sapo Con los tallos no hago trato Esto lo soñé desde chamato En la disco llegamos con los capos Tú me tienes a este nivel porque tú eres un sapo Con los tallos no hago trato Esto lo soñé desde chamato Mami, no pares Mami, no pares Mami, ese culo como sabe En la calle tengo par de yale Si a ti eres mala me conozco todos tus males Vamos pa' la calle, soy un tiguerón Dígale a ti no sé fronteado si no es el luto Me vuelvo loco cuando prendo el long La baby dice que tengo tremendo piquetón Si tú me llamas Te como a beso te llevo pa' la cama Dígale a veces que tú a mí me amas Que yo soy tu hombre y tú mi dama Me llamo' en la diosa del amor Me gusta como te lo hago sin control Pa' la mía si me volví loco con el rock En la disco llegamos con los capos Tú me tienes a este nivel porque tú eres un sapo Con los tallos no hago trato Esto lo soñé desde chamato En la disco llegamos con los capos Tú me tienes a este nivel porque tú eres un sapo Con los tallos no hago trato Esto lo soñé desde chamato Mira dime mucho Lo humilde con humilde cabrones yo soy banda Pa' 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 Dime los bigones Ey, los reyes del fuego Yo soy el rey de la tormenta, papá